Madre, nos encontramos donde la anfitriona, Santa Marta la Dominadora. Cuéntame mamá, buenos días. Buenos días. ¿Rompe? Rompe, dime. Cuéntame tú, dime. Tranquila, tú sabes, tranquila, siempre tranquila y siempre en amor a Dios y a nuestros santos misterios. Excelente. Especialmente a la señora patrona Santa Marta. Marta, pero yo sé que uno tiene nada a ver, pero tú tienes un flow malaguetón. Tú sabes que hay que disfrazarte, uno tiene que disfrazarte. Cuéntame sobre el evento del 18. Bueno, tú sabes que el evento del 18 estamos todos dándole el apoyo a Bandagueto. Todo lo que nos sentimos ser hijos de misterio, ser espiritualistas, ser personas de misterio, tenemos que apoyar a Bandagueto porque Bandagueto es como quien dice la redención de todo caballo de misterio. No, bulto. Entonces nada, un saludo a tu público. Saludos para todos. Y despídete como se debe. Y rompe cuando ya la Bandagueto. No, bulto, ya lo dijo mamá, no hay que hablar más nada. Rompe.